Hace bien Ricardo Serrano, tira ya con un poquito de problemas hacia la segunda base y por la ruta 54 muere el señor Carlos Rivera y bola ocupada para Randy Ruiz pero ya tenemos tres outs en la pizarra, tenemos media entrada, uno por cero ganando el equipo de Veracruz vendrá a tomar turno el equipo de Puebla, vámonos a una pausa y después de la pausa continuamos con Max Baseball Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio En Negacable conectamos tu vida Genial. ¡Gracias!